Desde Nueva Esparta, Isla de Margarita, Nacho, DJ, destrozando a la competencia, merengue bomba, venga, venga. Y el mal de amor se cura, es una duradera para siempre, el mal de amor se cura, es una duradera para siempre. Tú me guiñaste la vida cuando tú pensabas que me moriría, ya no me duele la herida que me hiciste un día como una traición, con otro amor yo me curé. El mal de amor se cura, es una duradera para siempre, el mal de amor se cura, es una duradera para siempre. Y el tuyo aquí, me duró como tiempo, algo así que no lamento lo que me pasó con ti. Dime, qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera, lo que se me ha escapado. ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado, no encuentro la razón del porqué me has suplantado, o es que sepultaste nuestro amor? ¡Merengue! Dime, si soy la responsable, del tiempo transcurrido, no tengo el pecho erguido, ya no estoy tan deseable, tal vez lo he procurado, hacer esta extraña, venderte algunas mañas, pero ni un momento, he dejado de adorarte. Dime, qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, o si es que te olvidaste, que fui yo a aquella flor, que en muchas primaveras, tanta vida te dio. ¡Súbete, la máquina! Disfruta de la sesión de merengue al estilo único de Natcha DJ, luciéndose con cada mezcla. Lo que en esta noche me ha pasado, tanto amor y tanto cariño, tenía para ti, solo un instante, que mi ilusión por ti, dañaste sin querer, un raro vacío, llena mi corazón. Al saber, que no te tuve, y te perdí. ¡Otra máquina! Desde Nueva Esparta, Isla de Margarita, Nacho, DJ, Merengue Bomba, Mix. Es medianoche ya, las dos y veintiséis, no puedo dejar de ver en mi sueño fiel, tu figura, tu piel. Si era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas, y besarme como me besabas, y abrazarme como me abrazabas. Si era solo un juego, si era solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas, y besarme como me besabas, y engañarme para que pudiaras. El mismo amor de ayer, el mismo amor de hoy. El mismo amor de ayer, el mismo amor de hoy. El mismo amor de ayer, el mismo amor de hoy. El mismo amor de ayer, el mismo amor de ayer, el mismo amor de ayer. El mismo amor de ayer, el mismo amor de ayer. Desde Nueva Esparta, Isla de Margarita, Nacho, DJ, destrozando a la competencia. El mismo amor de ayer, el mismo amor de ayer. El mismo amor de ayer, el mismo amor de ayer. Es que no, no es linda ayer. Te hice mal, porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con tu vida Pagaría mis lágrimas por mí Solo en mi habitación Triste Me encontraba yo Amor Su voz Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Siempre había confiado en ti Un día sin querer yo descubrí que me engañabas Mi corazón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarraba de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay qué dolor Mi gran amor, mi gran amor Que decepción, mi gran amor Se me murió, mi gran amor ¡Ay, qué dolor! Desde Nueva Esparta Isla de Margarita Nacho, DJ Merengue Bomba Me cambió un poco Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor Mi obra me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor Pensaba que su amor nunca acabaría Que a mi lado siempre estaría Amándome más y más Sin saber que su amor era una mentira Jugaste con mi vida Nada de otro querer Mi obra me cambió por otro Me cambió por otro Me cambió por otro amor Amor ¡Está libre! 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 Si pasa dile que deje la mano, por favor embellecele el cabello, que pise de tus flores a la mitad. No quiere nada de ti, ni de adiós y de su acercar. Tantas veces yo entendí, no me duele la verdad, tuvo toda la razón, para amar ya lo que no sé, como puedo adquirir yo, mi pancha la pagaré, olvidarles imposible. Ay, hombre, esto es para mí, es terrible, amor. Ay, hombre, sin su amor yo no soy para mí. Ay, hombre, que pasivo hay en el alma, y yo comprobé, que no puedo vivir sin ella. Ay, hombre, que pasivo hay en el alma, y yo comprobé, que no puedo vivir sin ella. Ay, hombre, que pasivo hay en el alma, y yo comprobé, que no puedo vivir sin ella. Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en el silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida, que despierta, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca. Y estaré mirándolos, amoreceros e inolvidables. Desde Nueva Esparta, Isla de Margarita, Nacho DJ, Merengue Bomba. Un billete de ira y en el alma llorando, en tu cara de niña se adivina el enfado. Por más que te enojas, quiero estar a tu lado, y pensar que me dejas por un desengaño. Por una aventura que ya te ha olvidado. No quieres mirarte, no quieres hablar, tu orgullo es herido, te quiero soltar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, te parece muy caro el precio que ahora te dejo pagar. No, 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 no No me aconseje nadie, es una mujer que amo Ay, déjeme sufrir, quiero hacerme daño Ay, en esa mujer, yo la sigo amando Envive a esa mujer, y la estoy esperando Envive a esa mujer, no puedo olvidarla Envive a esa mujer, seguiré llorando Por un amor obsesionado Ay, por una pasión, lo siento acobardado Ay, qué será de mí, si no la encuentro Ay, yo quiero sufrir, no tengo remedio Ay, en esa mujer, es que yo la amo Envive a esa mujer, y la estoy esperando Envive a esa mujer, si no regresa puedo Envive a esa mujer, yo quiero hacerme daño Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Porque contigo quiero estrenar Porque te vas, si tengo amor o flor de piel para brindarte Quiero tenerte junto a mí eternamente Y despertarte a la mañana para amarte Una vez más Y si tú quieres y después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho recordarte Después de hoy, sé que muy pronto volverás Desde Nueva Esparta, Isla de Margarita Nacho DJ Desde Venezuela, para el mundo entero Nacho DJ Nos envió este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quieres saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Disfruta de la sesión de merengue Al estilo único de Nacho DJ Te pone los pelos de punta Nada me importa porque quiero volverte a amar Si te encontraré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!